En cuanto al criminal, mis votos son, tanto si ha quedado oculto por haber obrado solo, o con el concurso de muchos, se vea condenado a arrastrar una vida desgraciada de maldición y miseria, y caiga sobre mi casa y sobre mi familia... ¡Ten la lengua, Edipo! La justicia es igual para todos. Puedes repetir lo que has dicho. Pero, digo, que tú eres el asesino que andas buscando. Quiero tu muerte, no tu destierro. No antes de que hayas demostrado mi culpa. Ya he juzgado. No has probado nada. Hay que ceder ante el que manda. No, si el que manda es injusto. ¡Qué desgracias y noticias horribles te baticinó el oráculo! Aquellas que pueden hacerte la vida del hombre un infierno. Serás el esposo de tu propia madre. Serás el esposo de tu propia madre. Serás el asesino de tu padre, Edipo. Serás el asesino de tu padre. ¿No recuerdas que me entregaste a un niño? No, no tengo nada que recordarte jamás. Ahí tienes a ese niño. Que los dioses te confundan. Nací de quien no debería haber nacido. He vivido con quienes no debería haber vivido. Y maté a quien no debería haber matado.